El América del Turco toma forma, Antonio Mohamed trabaja a marchas orzadas y es que esta vez no habrá pretextos, la directiva le ha permitido armar su cuadro y quiere el campeonato. Ya está con los amarillos Oribe Peralta y ahora se confirmó la llegada del central argentino Paolo Goltz, quien procede de Lanús de Argentina y es un viejo conocido del turco Mohamed. Al menos así lo dio a conocer el club a través de sus redes sociales que dan la bienvenida al duro zaguero. Pero no será todo, el timonel americanista quiere gente de su entera confianza, de ahí que estén aún triste confirmarse las adquisiciones de Javier Gandolfi y Cristian Pellerano, zaguero y volante de Xolos de Tijuana a los que Mohamed llevó al campeonato hace unos torneos. Todo se confirmará la próxima semana en Cancún, donde se llevará a cabo el draft de cara al torneo de apertura 2014.